Estamos en vivo aquí en la terapia de la mañana en la 1160 AM, también a través de Noticias Orlando en Facebook. Bueno, señoras y señores, ustedes saben que hemos estado analizando la situación que ha estado ocurriendo con Puerto Rico. Hoy estábamos hablando también de una situación que ha ocurrido en el centro de la Florida, donde las personas han estado pidiendo ayuda al Departamento de las Familias y Niños y se la han estado negando, diciéndoles que tiene que cumplir primero un mes para poder recibir la ayuda. Pero eso no es lo que el gobernador Scott prometió. El gobernador Scott dijo que automáticamente se le iba a dar la ayuda, pero eso no está pasando. Otras cosas que no están pasando es alimentos llegando a Puerto Rico en la cantidad que debe llegar. Si están llegando alimentos, aclaro, pero no en la cantidad que debo llegar. Y para eso quiero hablar sobre ese caso y sobre algunos problemas que están teniendo las personas que quieren ayudar a Puerto Rico. Mire, esta persona que voy a presentar ahora es la presidenta del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela. Ella es una persona que ha hecho una labor incomiable. Yo podría decir que ella ya tiene una silla en el cielo, allá gano. Ella está desde el sur de la Florida trabajando y luchando para su pueblo Venezuela. Ustedes saben la situación difícil que está pasando en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro. Y ella, además de tener los problemas que tiene en Venezuela con su pueblo, ha hecho un alto para trabajar por nuestro pueblo, para trabajar por Puerto Rico, recogiendo alimentos, organizando entregas. Sin embargo, ayer en una reunión que estaba en la Universidad Carlos Arbizu, ella se levantó y hizo un clamor y dice que ella no sabía, no podía creer lo difícil que era poder entrar la ayuda a Puerto Rico. Y que se le ha hecho más fácil con todo y dictadura llegar y llevar su ayuda a Venezuela. Me refiero a Marisol Diegues, presidenta del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela. Bienvenida, Marisol. Gracias, Ray. Gracias por esa introducción. Y menos mal que me estás dando una silla allá y no política. Pero espero que también algún día la tengas porque necesitamos más personas como tú representándonos. No, no, me quedo con la parte humanitaria. No, no, no me interesa. A ver, Ray, mira, vamos a dividir los puntos. La cuestión de Puerto Rico, yo hablo con mi gente de Puerto Rico, como te decía ayer. A ver, nosotros tenemos una representación del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela en Puerto Rico. Desde hace tres años y medio han venido haciendo lo mismo que hacemos nosotros acá y en mis ocho países en Europa. Recaudando, clasificando, inventariando, embalando y enviando medicinas, insumos médicos en general. Insumos médicos para Venezuela. Entonces, esa es una de las tantas razones por las cuales nosotros ahora les estamos devolviendo, ayudándolos, por decirlo de alguna manera, haciendo nuestro giving back to the community. Porque además como ONG tenemos que hacerlo, tenemos que hacer ayuda local. ¿Qué mejor que ayudar a nuestra propia gente acá, acá en Puerto Rico? Porque es territorio americano, sigue siendo territorio americano. Entonces, yo hablo con ellos prácticamente todos los días. Tienen problemas de todo tipo en Puerto Rico. Ellos sí están recibiendo comida, sí están recibiendo gasoil, sí están recibiendo agua. Ellos tienen suministros para tres meses. El problema es político, Ray. Justamente por eso no quiero la silla política. El problema es político. Ellos tienen sencillamente todas las donaciones represadas porque no le están dando, en mi opinión, a lo mejor me equivoco, y me van a odiar los políticos, no le están dando tratamiento humanitario. Le están dando tratamiento mercantil con esa famosa acta, el John Act, que aparentemente le hicieron un waiver, aparentemente se lo hicieron. Pero lo cierto del caso es que hasta el sol de hoy ha habido mucha represión de las ayudas humanitarias, que son muchísimas, en el puerto. Bueno, nosotros estábamos hablando esta mañana, Marisol, y decíamos incluso que hemos escuchado a otros analistas a través de las redes sociales hablando de compañías que han tratado de entrar generadores para poner los supermercados a funcionar y se le ha hecho difícil. Han tenido que esperar hasta una semana y algunos llevan todavía más esperando en el puerto en lo que el Departamento de Hacienda hace todo el papeleo. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que estamos tratando de levantar al país y el gobierno nos ponga restricciones? Los generadores tienen un... me tengo que parar en los generadores. A los generadores los están parando porque los quieren tasar para cobrar impuestos. Eso no es justo. Eso no es justo. Tienen que hacerle waiver a todo lo que está entrando, por el amor de Dios. Ellos necesitan los generadores para poder... de paso. Hay otro detalle. Ellos quieren llevar... yo entiendo que tengan que llevar un control de todo lo que entra. Porque yo lo hago, yo lo hago en mi fundación. Pero vamos, pongan un equipo de gente preparada y con un Excel muy básico en el puerto, ¿ok? Inmediatamente pónganse a inventariar todo lo que está entrando y con otro equipo que sepa, que sepa administrar las donaciones y cuáles son los puntos más vulnerables o más necesitados. Muevan vehículos a repartir donaciones. No es difícil, ¿vale? Lo hemos hecho nosotros durante tres años y medio en Venezuela. Te hago una pregunta, Marisol, y ese punto de que lo has hecho tres años y medio en Venezuela. La situación en Venezuela es peor de lo que se vive en muchas partes del mundo. Pero ustedes sí han podido repartir alimentos. ¿Cuál es la logística que ustedes han hecho en Venezuela? Absolutamente. Tenemos a la Guardia Nacional encima, que nos para cada rato. Y hemos logrado pasar. Está todo documentado. Yo a la gente le digo, mire, entre los muros de Facebook y se va a sorprender de la labor que ha hecho. Nosotros estamos, a ver, tenemos aquí el FIO1C3, que no es un estatus que el gobierno americano le da a cualquier ONG. Es un estatus que se tiene que ganar, ok, número uno. Número dos, ya hemos ido dos, tres veces, tres reuniones con la gente de USAID, arriba en Washington y con el Departamento de Estado. Es por alguna razón. Ellos han reconocido nuestra labor. Nuestra labor es tangible. Y ellos saben lo que cuesta introducir insumos médicos, en el caso nuestro, en Venezuela, y distribuirlas en las 90 instituciones a las que estamos ayudados, que, ojo, son aprobadas por el gobierno americano. Porque nosotros no podemos repartir donaciones a cualquier institución. Tienen que ser instituciones aprobadas por el gobierno americano. Y estamos utilizando el mismo modelo para ayudar a las instituciones en Puerto Rico. O sea, no estamos repartiendo donaciones. Lo poco que hemos podido llevar con pilotos que generosamente han puesto sus avionetas a un costo abrumador, porque vamos a decirlo, que cuesta más o menos 8 mil dólares mover una avioneta Miami, Isla Verde Miami, ok. Claro, lo que tratamos es de montar en esas avionetas cosas muy importantes de mucho valor, en términos de insumos médicos, no agua, o comida, galletas, qué sé yo, cereales. No, estamos tratando de que se justifique el traslado. Claro, lo que pasa, Marisol, que cuando eso lo montan en un barco, es más fácil porque en un barco puede ir toda la carga de una sola vez. Naturalmente, naturalmente. Esa es la idea. O sea, para mí es mucho más económico mandar un contenedor marítimo. De hecho, ayer una persona en la reunión me dijo, mira, un contenedor te puede costar 3.500 dólares, 4.000 dólares. Oye, qué bueno sería poder mandar un contenedor. Pero tú crees, Ray, que yo voy a mandar un contenedor sabiendo lo que está pasando allá en Puerto Rico. No lo voy a hacer. Yo no voy a entrar en la rosca de los políticos. Me niego. Me niego a hacerlo. Prefiero agarrar ese mismo contenedor y mandárselo a Venezuela. Así mismo es. La mitad del contenedor y entregárselo aquí a la gente de Inmocali, que hace tres semanas estuvimos repartiendo, llevando las donaciones a caridades indígenas, que detrás de nosotros llegó la gente de Univisión con tres camiones, en donde tú ves también los estragos del huracán Irma en comunidades sumamente empobrecidas. Entonces, uno, oye, quieres ayudar, pero es que el sistema no te lo permite. Marisol, te pregunto en este momento. Si tú fueras a este, yo además de estar transmitiendo esto en radio, estamos transmitiendo esto en Facebook y sé que mucha gente está compartiendo el video en este momento. Si tú fueras a darle unas recomendaciones de lo que se necesita ya para que la ayuda llegue, de lo que se necesita por parte del gobierno en Puerto Rico, ¿qué es lo que ayuda el programa de ayuda humanitaria para Venezuela, que también está en Puerto Rico y que quiere ayudar a Puerto Rico, necesita para hacerlo posible? Bueno, en la parte humana, dejarse de tanta burocracia, liberar las donaciones, hacer de una vez el famoso waiver del acta que tienen ellos allá para no tasar las donaciones, no darle tratamiento mercantil. Estamos hablando de donaciones, no de mercancías, que esa es la diferencia que yo trato de que la gente entienda. Entienda, son donaciones, es ayuda humanitaria. Entonces, número uno, dejar que las donaciones entren, de una buena vez por todas, ya, sin esperar más tiempo. Han pasado tres semanas. ¿Qué es lo que pasó en Puerto Rico, Ray? La gente tomó la previsión para un huracán, sí, pero para siete, máximo diez días, ¿ok? Porque sí se prepararon, pero no para tres semanas. Entonces, hay muchas partes en donde definitivamente ya no hay comida, ya no hay agua, pues en los hospitales no hay suficientes insumos médicos y ya se está creando un caos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Señores políticos, por favor, basta. O sea, suelten las donaciones y todo lo que está en ese puerto. Y luego creen grupos de trabajo para lo que te dije anteriormente, para que hagan inventarios rápidos, expresos, ¿ok? Y distribuyan todo eso de acuerdo a las necesidades que ellos no saben. Ellos saben cuáles son las zonas más vulnerables. Lo saben perfectamente bien. Luego, en términos de donaciones, bueno, ya te lo acabo de decir, mucha agua, bebidas nutricionales, bebidas con electrolitos, muchas fórmulas, están pidiendo fórmulas infantiles, fórmulas infantiles líquidas, porque no hay agua, fórmulas, bueno, también en polvo, alimentos nutricionales, alimentos que no requieran cocción o que no requieran electricidad, porque sabemos que en la isla muchas áreas no tienen electricidad. O sea, para escalas mayores plantas es generadoras de electricidad, que hace muchísima falta. Gasoil, yo sé que es muy difícil de transportar porque es un material peligroso, pero hace falta llevarlo de alguna manera para que puedan encender sus cocinas y lo que puedan. Y luego, bueno, tratar de atender la infraestructura básica de telecomunicaciones, o sea, todo lo que es teléfono, porque es que tienen problemas de todo tipo. Ellos no tienen telefonía, no tienen internet, no tienen electricidad, tienen mil problemas abiertos. La vialidad está obstruida por las construcciones rotas, los árboles partidos. O sea, tienen que mandar cuadriñas de trabajo, porque el gobierno americano, me refiero al gobierno americano, desde acá. Claro, así es. Bueno, y yo quiero también añadir algo, y es que el gobierno está pidiendo ayuda, el gobierno local de Puerto Rico está pidiendo ayuda al gobierno federal. Si está pidiendo ayuda al gobierno federal por las pérdidas que van a tener, pues, de impuestos y de todo eso, no pueden tratar de que en las donaciones van a sacar dinero para no tener pérdidas. O sea, las donaciones son donaciones. Las donaciones tienen que llegar. Las donaciones deben de tener un carril expreso dentro de los muelles, donde todo lo que es donaciones va por ese lado. Porque es como tú dices, Marisol, la gente está necesitada. La gente está necesitada de alimentos en este momento. Y hay mucha gente aquí en Estados Unidos que está ayudando, pero no puede hacer llegar la ayuda. Yo le pido a todos los que están viendo este video en este momento que comparta este video. Compártalo para todos los funcionarios en Puerto Rico, que lo puedan ver y que sepan que esto es lo que está pasando. Marisol, por último, te pregunto, para el programa de ayuda humanitaria para Venezuela, ¿puede ser que haya gente en Puerto Rico que quiera comunicarse contigo para agilizar la entrega y para agilizar gente del gobierno, me refiero? ¿Dónde se pueden comunicar contigo, Marisol? Sí, bueno, en nuestras redes, en la web www.ayudohumanitariavenezuela.org, los módulos de Facebook Ayuda Humanitaria Venezuela, y mi teléfono 954-614-9452. 9-4-5-2, perfecto. Bueno, Marisol, a nombre del pueblo de Puerto Rico y de todos los demás latinos que se han unido, te damos las gracias a ti, al programa de ayuda humanitaria para Venezuela, por lo que están haciendo en Puerto Rico, a la gente en Europa de tu organización, a la gente en Puerto Rico de tu organización, que se ha unido para todo lo que están haciendo. Le agradecemos y esperamos que Dios te dé muchas bendiciones por todo lo que has hecho desinteresadamente. Gracias, gracias a ustedes, gracias. Claro que sí. Ahí escucharon, ahí estaba Marisol Diegues del programa de ayuda humanitaria para Venezuela. Hacemos una pausa, regresamos en breve.